¿Está dormido? Y se enrolla en la cama ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños! Iván, ya tienes diez Bueno, a las ocho de la noche tienes diez Te das un beso Te amo Tradición Dos regalos Uno de tu papá y uno mío ¡Sácalo! ¡Sácalo! No, pero ya arruinaste la oportunidad de ir al cine ¡Esto está vestigual! ¡Esto está vestigual! Ajá, ¿y hay otra cosa ahí? ¿Qué? ¿No? Lelo Lelo, abrimos Ajá ¿Eh? Ajá Para el otro regalo ¿Vale? Ah, ya sabía que negra a los doce ¿Estás feliz? Ajá ¿Te meto tu regalo? Ajá Feliz cumpleaños, papá Ya estamos haciendo algo este regalo Este regalo vale Este regalo vale Ay, ay, Arturo Eres un vacilo ¿Estás feliz? Déjame un abrazo Te amo, mi amor Todo frío Hola, buenos días No los saludé como debía ¡Hola! Nos vamos para la playa Mi hijo cumple 10 años hoy 10 10 años de vida hoy Y nos vamos para la playa Y tenemos muchas actividades como familia Está feliz Feliz Con sus regalos de cumpleaños Y yo soñé O sea, cuando mi esposo me despertó Púrate que me tengo que ir O sea, yo No salgo yo Porque eran como Era las 6 de la mañana Y entonces Cuando despertamos al niño Entonces viene y dice Yo le dije ¡Guau! Me despertaste del sueño Soñé Que yo le había regalado al niño Y que se había quejado Exactamente con las mismas palabras Porque Arruinaste De ir al cine Por el gran dinosaurio Exactamente las mismas palabras Sé lo que va a decir mi hijo Lo soñé Y soñé que habíamos ido a la playa La habíamos pasado bien Que habíamos pasado el día Súper bien Y cuando yo soñé cosas buenas Pues cosas buenas serán Y a los regalos No se los mostré Pero le regalamos Dos de las películas De Star Wars En Blu-ray Que él no ha visto Y quiere ver Y es muy difícil conseguir Star Wars Entonces Nos ha sido un poco complicado De buscar Star Wars Solo le conseguimos dos Le compramos un gran dinosaurio Este Porque hoy vamos a hacer Un día de películas Y pizza Y cosas así Y entonces Claro Vamos a Lo llevo a la playa Vamos a la playa un rato Que se bañe Que Después les llevamos a almorzar Después venimos Y Comienzo a hacer las pizzas Y todo Y toda la cosa Otro de los regalos Que recibió Fue La colección de monedas Del mundo De mi esposo Que son monedas antiguas Que la heredó De su abuelo Y No tienen valor económico En realidad Pero Tienen un valor sentimental Para la familia Y nosotros Él siempre quiso esas monedas Por ser que estaba tan feliz Y estaba así Que veía Que veía las monedas Porque O sea Es un valor así Como emocional Nosotros siempre Que estaba chiquito Le decíamos Que esas monedas Las iba a tener Cuando cumpliera 10 Y en estos días Le estaba Mamá Dame las monedas Yo voy a cumplir 10 Yo no te voy a dar eso Yo te dije Cuando era 12 Cuando sea 12 Echándole broma Y entonces Se emocionó más Porque Se lo di Muy Pero yo sabía Que me lo iba a dar Cuando cumpliera 10 Y Sí Esos fueron todos los regalos Muy significativos Tú sabes que Para dar amor No necesitas precisamente Los regalos más caros Sino Los regalos Que signifiquen algo Estoy hablando mucho Así que nos vamos a la playa ¿Para comeritas? No ¿Qué es una para comeritas? Bueno, son tuyas Te las puedes comeritas Son 3 cosas Que tienes que comprar Cambiamos nuestros planes Y nos vamos a la playa Porque él no quiere ir a la playa Que qué fastidio La playa siempre está ahí Entonces vamos a hacer Una tarde de pizzas Y vamos a ver películas Porque quiere ver sus películas ¿Para ver? Sí ¿Quieres subir? Y el centro comercial Está totalmente solo Yo no sé No encontré levadura No encontré base de pizza No sé cómo vamos a comer pizza Sin levadura Estoy pensando Estoy pensando Voy a ir a otro centro comercial Donde hay un supermercado Para ver si consigo Base de pizza O la pizza de pizza Yo creo que la base de pizza Se acabaron Porque la gente no cocina Este enero En realidad Que eso le da Ni siquiera la escalera mecánica Está Prendida Que eso siente cumplir 10 años Sí, no Yo no me acuerdo Cuando cumplí 10 años Mi abad ¿Qué? Sí Vamos al otro centro comercial De volada Para ver si Están vendiendo cámaras Pero no sé Qué tipo de cámaras son Y todo está cerrado Así que no puedo preguntar Qué tipo de cámaras son Vamos para otro centro comercial A ver si conseguimos La levadura O la bolsa de pizza Vamos a ver Por aquí Por el canal Vamos por aquí Ah, ustedes conocen el canal Estoy aburrido No sé Necesito Adelar al cuerpo Le queremos cargar Miren la soledad Todo está en silencio En serio Necesito Todo está en silencio Si Todo está en silencio Así Todo ¿Sólo se escuchan Pajaros y avas? Pajaros y avas ¿Escuchas? Un pajarito Entonces necesito Dar al cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Para dar alegría Que sea buena Darle a tu cuerpo Alegría Macarena Macarena Si Estoy como así Como acá Todo está cerrado Estamos en otro centro Comercial Y también está vacío Pelado El banco En el que está lleno Y todas las tiendas Cerradas Pero vamos al supermercado Ya encontré la base de pizzas La que conseguí En Plaza Mayor En la panadería Y ahora vamos a comprar Los quesos El peperón Y las anchoas De todo De todo El maíz no No voy a pagar Una lata de maíz En 2.000 bolívares 2.000.000 bolívares Por una lata de maíz Están locos Voy a comprarme Esta paleta Para hacerle una reseña Esto Oye Aquí no hay ni un alma Vamos al supermercado Que sí Deba a estar lleno Que sí Deba a tener Fulgente Pero juega PlayStation 4 FIFA 15 Y me están escribiendo Ese va a ser mi papá Preguntándose Si encontramos algo Vamos a ir Vamos a ir Porque después Se nos va a hacer Muy tarde Ya vamos a hacer Las 12 Esta tienda Venden Miren, miren Harina, pan Versión Versión Fashion Estantes De Venezuela Es triste Pero sí Son los estantes De Venezuela Mira Ah no No me gusta No Está mi cara Oh ¿Qué es eso? Ahí hay anchoas Qué delicia Y Estoy comprando De este salchichón Este salchichón Se ve Bueno Bueno Son mochaleras Son mochaleras Y no sé Si hay Queso Queso para la pizza Mozarana Vamos a preguntar No veo casi queso No veo casi queso Hemos llegado Casillas Oh my God Tengo una flor Tengo ¿Tú vas a decorar Tu torta O yo? Yo ¿Tú? Bueno Él va a decorar Su torta ¿Sabes qué? Ay qué horrible No encontré huevo Y entonces Le compré Unas Mini tortitas De esas Entonces lo que vamos a hacer Una torrecita La vamos a poner Al equipo Bueno El hecho de que no Encontremos huevo Para hacer la torta Yo encontré La mantequilla Encontré La harina de trigo Faltaron los huevos Aunque yo sé Hacer la torta Sin huevos Se me ve Algo No sé Yo sé hacer La torta Sin huevos A ellos No les gusta No sienten Que no tiene El huevo Así Pero yo La puedo hacer Con Yo tengo Varios sustitutos De huevo Pero a ellos No les gusta Si es de chocolate Pues no lo sienten Pero no encontré Cacabas Pronto saldremos De esto Y ya estamos Viendo la luz Al final del estudio Oye Cada vez se va Más gente Yo pensé Que la gente Se iba a aguantar Y esto Nada que ver La gente Pirilin Pirilin Se está yendo Estoy esperando A mi esposo Que va a comprar Que O sea Hoy vamos a comer Pizza Ya les explico Ya Ahí te siento Bostero Ok Así te mejor Hoy No Como es lunes Y te ha atravesado Todo esto Ustedes si van a ver esto Como que muy tarde Porque ahorita voy a subir Dos videos Verán esto Como el miércoles Pero hoy es lunes Día de cumpleaños De mi hijo 18 de enero Y Pues Es lunes Todo está cerrado Mira que salimos Y todo está cerrado Y todo No es aburrido Entonces vamos a hacer Ah bueno Yo les dije Vamos a hacer un maratón De películas Vamos a comer pizza Entonces vamos a comer pizza Con todo Con todo Ustedes van a ver O sea Que importa Cual dieta Cual dieta Que carizo Ni que nada Para afuera la dieta Uy hermanos Que lo que nos vamos a poner Es que nos vamos a comer Una pizza Así full Entonces No comenzó a hacer la pizza Porque O sea Va a tener Mira Va a tener un dolor de barriga Esa pizza Anchoas Pepperoni Queso azul Mozzarella Porque lleva mozarella Champiñones Maíz O sea O sea Todo lo Todo lo que le ponen A la pizza Nosotros lo vamos a poner Una sola pizza Una cosa loca No sé No sé qué Es una pizza Este Aquí de De Penny De Penny Penny Pizzería es Penny Una loquera Echarle de todo La vida es una sola Hay que disfrutarlo Y Este Lo vamos a comer Mientras vemos la película No compré nada Eso si no abusé No Yo no abusé comprando Que si cosas para ver la película Y que iba a comprar Que si chuchería es para ver la película No Porque ya la pizza Ya O sea O sea Hay que verle las caras Es una Pixota Que vamos a comer ¿No? Y entonces No La medicina del perro Todavía me tiene Durmiendo Dios La tiene muy regada Por la madrugada Y de verdad Que no descanso No encontré Refrescos Yo no sé Si en los demás Estados de Venezuela Hay refrescos Los que viven En otras partes De Venezuela Díganme si hay refrescos Está bien Porque está mal El tomar refrescos Pero O sea Ocasiones especiales Se toman refrescos Y no hay Entonces Yo compré jugo de naranja Y compré Tres sobrecitos De Neste Pero mi esposo Dijo que encontró refrescos Entonces Los refrescos Es para comerlo Con la torta Entonces Si Eso es lo que voy a hacer Me voy a parar A hacer Bueno La salsa no la puedo hacer Hasta que no lleguen Los champiñones Y Los champiñones Y el La ¿Qué? El pimentón No puedo hacer La salsa Mi salsa es Súper vegetal Ah Buster Buster Cuando Buster Levanta las orejas Así Es que Yes Buster Buster me avisa Buster está sucio Me da pena mostrarlo Porque Ven Ven para que te vea Porque Está asqueroso Miren Miren Parece 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 una mopa Parece una mopa Mi amor Parece una mopa No ven Ya empezaste Parece que no me gusta cargar Parece una mopa ¿Ves? ¿No? Llegó papá Llegó papá Huele horrible Huele a perro Huele a perro Porque huele a perro Y tiene todos los bigotes Se comió una chupeta Y se las pegó Todas los bigotes Entonces tiene todos los bigotes Sucios Y pegotados Y le tuve que quitar la chupeta Le trajeron una chupeta De la coleneta Y la coleneta Le trajeron una chupeta Y el gozándose Su chupeta No No pero no No lo va a ver No Tienes que regarla Tienes que regarla Ya lo hice en esa Completa Dale pues Completa Para que le ponga Las otras arriba Miércoles Como un sandwich Como un sandwich Exacto Estos son Torcitos de ese Así ha quedado La pizza Anchoas En cuero De todo De todos De todos los tipos De queso Y aquí ya estoy viendo 12 citas Me encanta esta película Es bellísima Vamos a ti Cumpleaños El nini Cumpleaños Feliz Y la huevo Esa la vía Le cantará cumpleaños En casa de mi mamá Con una gelatina No hay huevo No hay huevo Es que cantas cumpleaños Con una gelatina Con lo que sea Con lo que sea El ponquecito De nosotros quedó Bello Bello Imagino que está delicioso Ya terminó la guerra Por si Dios Nos prometió paz Solo queremos No, no Vas a poner Uno solo Vale Que después Vuelve feo Tira tu papá Que la prenda No, dale No, no, no Yo no Ni siquiera Ni voy a intentarlo No, déjate Y dame ya quiero Dame ya quiero Dame, dame, dame Uy, cumpleaños No, no, no Y va No, no, no Así no se canta ¿Cómo? No es tan corto Ay, que noche tan preciosa Es la noche de tu día Todo lleno de la gría Pero no tan rápido Pero no tan rápido Pero no tan Pero nos sentimos amigos Esta noche te acompaña Te agradezco Felicidad Yo quiero compartir Cumpleaños Feli Cumpleaños Feli Te deseamos a ti Cumpleaños Iván Arturo Mira la cara Buena Cumpleaños Feli Pide un deseo Pide un deseo Apuérate Pide un deseo Quiero la playtrip Eee Jejeje